La presencia de nuestros alumnos en los puntos de formación y trabajo está garantizada porque ofrecen también servicios de residencia formativa e integración en la comarca. Tertulias, deportes, conferencias, visita a empresas, servicios de comedor, excursiones y un trato directo e inmediato con los profesores, empresarios y compañeros hacen que aprender no resulte difícil ni distinto de tus intereses y tu vida diaria. Las EFAS atienden especialmente las necesidades de las pequeñas y medianas empresas para promover un desarrollo sostenible e integrador. Con el apoyo de los ayuntamientos, los programas de fomento de empleo de las instituciones públicas, las cajas de ahorro y todos los agentes de desarrollo local, las EFAS, han hecho mejorar las comarcas donde están situadas. Son centros concertados con enseñanzas gratuitas que imparten títulos oficiales de enseñanza secundaria obligatoria en algunos casos y ciclos formativos de grado medio y superior en todos sus centros. La EFAS cuenta con la ayuda de transporte escolar, manteniendo una estrecha colaboración con los padres. El proyecto de formación laboral de las EFAS no se encierra en sus alumnos matriculados en los ciclos formativos. Es un proyecto que ofrece un servicio de orientación personal y capacitación profesional, destinado también a trabajadores en activo, pequeñas y medianas empresas, empresas de economía social y profesionales, o cualquier tipo de personas que necesiten adaptarse a nuevas tecnologías y sistemas de gestión. El sistema de alternancia entre el estudio y el trabajo tiene ya más de 30 años de experiencia en nuestros centros y consiste en limitar estrechamente los conocimientos recibidos en la EFA y la formación recibida en la empresa. Varias generaciones han pasado ya por las EFAS. Miles de jóvenes formados aquí a lo largo de 30 años han encontrado su nuevo recado de trabajo. Miles de carreras han nascido de un modelo educativo sobradamente comprobado y que cuenta con el aval de la Unión Europea. Ocho son las EFAS de la Comunidad Castellano Manchega y la Comunidad de Madrid. El Llano Moratalaz Molino de Viento El Batán El Gamonal La Cerna Valdemilanos y Oretán Quiero ser Un arano Profesional Entre el 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 Alejandro El 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 Amén.